Con el mejoramiento de los parques de los barrios El Rosal y Galaxia, el alcalde Fernando Muñoz y la gestora social Ángela Patricia Zapata llegaron a la Comuna 10 con el programa Volvamos al Parque, con los que se completan ocho parques que han sido completamente recuperados para la comunidad. Rosería, pintura, reparación de los juegos infantiles, mallas, entre otras acciones adelantadas que incluyen limpieza y protección del medio ambiente, se llevaron a cabo en ambos escenarios que están al servicio de los niños, jóvenes y adultos. Quisimos darle vida pintando sus bancas, sembrando árboles, jardín, decorándolo, para que las personas puedan allí compartir y disfrutar tiempo en familia. El parque, estamos muy satisfechas, toda la comunidad quedó súper contenta con el parque. Fue muy bonito y fue muy divertido, que al final le hicieron los subibajas, los golumpios y lo pintaron. Entre tanto, los presidentes de las Juntas de Acción Comunal de los barrios Galaxia y El Rosal agradecieron las acciones recibidas. Con el programa Volvamos al Parque se han llegado a las comunas 3, 5, 9, 7 y 10 en los barrios Campestre D, Campestre B, Santa Isabel, Santa Teresita, Divino Niño, Las Colinas, Galaxia y El Rosal.